hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri como siempre os traemos las novedades en las camisetas de los equipos de fútbol para la próxima temporada ahora que ya empiezan las pretemporadas comienzan algunos amistosos sobre todo en países internacionales qué mejor manera que hacer un repasito de las nuevas equipaciones tanto en europa como en alguna de américa así que nada sin más os dejamos con las novedades y qué mejor manera que comenzar en el continente americano concretamente en méxico ahí tenemos la nueva camiseta del club américa que celebra su centenario en este año 2016 la visita de nike con la tecnología aero aero swift aunque ahí nos aprecia muy bien en la en la foto con esa publicidad de huawei coca-cola y ese degradado que va de color crema en la parte del pecho hacia abajo convirtiéndose en blanco la cabeza está bastante elegante con ese escudo conmemorativo del centenario del club y esa franja en la parte de los costados ya habitual en estos modelos de nike de esta próxima temporada pasamos otro clásico del fútbol mexicano hablamos de chivas que ha tenido una ruptura bastante bastante contundente con adidas y se ha pasado a puma y vemos su nuevo diseño y si os fijáis abandonado el sponsor un sponsor mítico que el que lucía que era bimbo esa empresa tan conocida por todos que abandonan la camiseta de chivas vemos camiseta limpia de sponsor con esas ese color azul marino en las mangas detalles en rojo con el logo de puma y hombros en rojo tres franjas rojas y el resto en blanco los colores habitual habituales del conjunto de guadalajara una camiseta la verdad bastante elegante con cuello redondo vamos el salto al continente europeo y nos vamos a italia visitamos al nápoles que cambia de marca deportiva abandona macron y retorna a capa que ya hace pocos pocas temporadas estuvo con capa también con esa camiseta con la tecnología combat que significa también la tecnología combat de capa que es completamente ajustada recordar que capa fue la precursor a la primera marca que hizo camisetas ajustadísimas prácticamente de licra pegadas al cuerpo en esa selección italiana hace bastantes años es una camiseta completamente limpia completamente limpia sin ningún tipo de detalle con el logo de capa el escudo del nápoles y esa publicidad que canta canta muchísimo que chirría muchísimo como la del ete en rojo en la parte de arriba prácticamente en el pecho y abajo con otro sponsor y en la espalda completamente limpia también con ese nuevo sponsor también de kit de italia pasamos directamente a la premier league con dos novedades la primera esta camiseta del tottenham de la marca under armor como habíamos comprobado anteriormente con la de southampton el tottenham es el equipo insignia el buque insignia de la marca americana y la tenemos con esos bordes dorados en cuello y en mangas el cuello en falso tipo v falso tipo v veis que tienen el recorte blanco ahí en el medio y completamente blanca y en la parte de los hombros ese tono azul marino tan habitual y tan característico del equipo de los spurs está muy elegante muy bonita para mi gusto y que está un poco rota por ese sponsor de aia que no le hace muy bien con ese color rojo y la siguiente novedad es el watford que abandona puma y firma con una marca nueva en el mercado futbolístico se llama dry world una marca que está pujando fuerte en el mercado inglés ha firmado también al quiz para rangers de la championship y se hace también con el watford una marca procedente de canadá y que como vemos tiene diseños muy muy clásicos vemos la camiseta del watford con ese cuello con botoncito al estilo completamente retro amarilla por completo son simplemente con el sponsor y el logo y muy 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 retro muy tradicional la suplente también blanca muy muy tradicional y la verdad que una estética muy elegante muy muy tranquila por así decirla y esa camiseta del portero también muy sobria con cuello en uv y la única diferencia con el cuello de las camisetas de los jugadores pasamos a nuestra liga pasamos a españa porque hay muchas novedades comenzamos con esta tercera equipación del granada con esa nueva moda que hay muy extendida ahora en el en el mundo del fútbol del escudo monocromático la camiseta es naranja flúor aunque la imagen no se ve muy bien no se aprecia muy bien esos detalles en azul cuello en uve de detalles en los en las axilas de en azul luego de jova de la marca toledana y como os decía ese escudo monocromático en tono azul del club nazari el betis ha presentado sus nuevas equipaciones en sociedad ahí tenemos la presentación una camiseta continuista de adidas con respecto a la temporada pasada las franjas adidas en los hombros no la no sigue la tendencia de las franjas en los costados como en otras camisetas de la marca alemana vemos como las franjas son un poco más gruesas con en comparación con la camiseta del año pasado y el verde y blanco típico y clásico del club del benito millamarín sin más alardes sin embargo adidas sí que ha innovado un poquito más en la camiseta de la real sociedad que podemos ver ahí en la foto vemos las franjas de adidas esta vez sí como nuevo template en los costados vemos dos franjas en la altura de los hombros que caen hacia abajo acabadas en picos una cosa novedosa una cosa novedosa el cuello tipo uve también vemos el logo díaz en azul que sin se incrusta un poco en una de las franjas azules que caen en vertical de la camiseta de la real y el sponsor de cubao en azul una camiseta bastante bonita que me ha parecido bastante bastante chula para el conjunto churi urdin no nos movemos de la liga española porque tenemos otro conjunto que ha cambiado de marca deportiva hablamos del submarino amarillo del villarreal que abandona la marca china excep y firma con la marca española joma y vemos un modelo muy continuista también en la línea general del villarreal vemos un cuello tipo v con algún detallito en negro yo creo que es negro o un azul marino si me apuráis pero yo creo que es negro la jota característica en en la manga y un bordecito también negro en en las mangas también en el final de las mangas muy sencilla muy sencilla muy sencilla muy elegante muy clásica esta camiseta sin ningún tipo de alardes del villarreal para terminar este resumen bajamos a la liga 2 a la segunda división con un conjunto clásico donde los haya el real oviedo que abandona hummel la marca danesa y se pasa a adidas vemos ahí en la presentación de las camisetas no son bueno vemos que es una imagen una imagen de ser retocada por photoshop pero bueno la primera acritación con el azul clásico las franjas adidas que están en los costados con un nuevo template adidas lógicamente y las suplentes vemos negra con franjas en tonos grises y la tercera blanca con franjas en azul marino bastante bastante sobrias las dos situaciones suplentes y la primera equipación bastante también una tendencia que hay muy generalizado ahora en el mundo del fútbol camisetas clásicas sin ningún tipo de adorno superfluo y muy muy continuistas en su línea bueno chicos esto ha sido todo por hoy en este resumen de nuevas camisetas de equipos de fútbol cuanto haya más novedades que se aproxima la presentación oficial de las camisetas de Real Madrid ojo al dato que ya le hemos introducido aquí en un vídeo pero bueno cuando salga oficialmente también le enseñaremos que es lo que me acabo de recordar ahora mismo pero bueno a medida que vayan saliendo más novedades las iremos subiendo para todos vosotros para que estéis al tanto de los últimos diseños de los clubes de fútbol por si queréis comprar de buena camiseta en aliexpress como lo compro yo pero bueno esto es otro tema lo de siempre es un like si os ha gustado un licazo enorme compartirlo con vuestros amigos suscribiros al canal para que sigamos creciendo y nos vemos en el siguiente hasta luego venga compa padre y para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en paugasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina Yeah, que bonito, es el plug, tío Suscríbete para más videos como este Gracias por ver el video Gracias por ver el video